Pino Roa Hotel es uno de los más recientes lugares construidos en Capurganá. El huésped puede encontrar allí las comodidades de un excelente hotel en la costa colombiana. Bueno, aquí está el Hotel Bahía Pino Roa. Inauguramos el 14 de agosto del 2010. Contamos con 19 habitaciones y una suite. Contamos con una deliciosa piscina, jacuzzi, piscina para niños, turco. Las habitaciones están dotadas con televisor, minibar. La suite es una cómoda habitación que cuenta con una cama de 2x2, bañera, un baño espectacular. El diseño es excelente. En el bar tenemos de todo un poquito, una variedad de cocteles deliciosos de la región, muy refrescantes. Son deliciosos de hotel, se llama Bahía Profundo. Lleva un poco de vodka, rave de curacao, zumo de limón y gotas amargas. Uy, está delicioso. Todo va a quedar delicioso. Tenemos también los tours hasta el zurro y la miel, que es la última población colombiana y la primera población panameña. Tenemos también el paseo a la isla de los pájaros y una caminata ecológica al cielo. Tenemos platos de la carta, tenemos lo de la región, que es excelente, lo que es el pargo, pargo frito con arroz, patacón y ensalada. Plato típico de la región. En parte de ese plato también tenemos lo que es la langosta, que viene en salsa de coco, viene con patacones, arroz y ensalada. Tenemos camarones y mucha variedad de carne, pescado. El hotel está ubicado a 5 minutos del aeropuerto. 10 minutos desde el muñeco, está muy central. Nuestro hotel cuenta con una capacidad de 80 personas, con acomodación en la habitación de 2, 4 o 6 personas. Tenemos muy buenos descuentos para grupos empresariales o familiares. Aquí los estamos esperando. Para las personas interesadas nos pueden contactar en www.bahiapinorroa.com También nos puedes contactar por ADA Tour en www.ada-aero.com En Hotel Bahía Pino Roa los estamos esperando con unas deliciosas comidas para que vengan a pasear por la aerolínea ADA en Capurgana. ¡Bienvenido!